Mayagüeles, Radio Vito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharás el programa de la Iglesia Ciudad de Rey en Láez. Muchas bendiciones, saludos a todos en este hermoso día que te habla el Pastor Ricky Grafals, Pastor General de la Iglesia Cristiana Ciudad de Rey aquí en la ciudad de Lares. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan por Radio Grito. Deseamos que la bendición de Dios sobreabunde, rica y abundantemente, de una forma extraordinaria sobre cada persona que nos está viendo en esta ocasión. Así que estamos hablando desde la Iglesia Ciudad de Rey. Está ubicado en la parte de la 139, kilómetro 25.5. Varios piletas de aquí de Lares, ya en la entrada del pueblo, si alguno nos ha visitado. Quiero decirles que las puertas de Ciudad de Rey están totalmente abiertas para cada persona. Usted es bienvenido a visitarnos, bienvenido a compartir con nosotros la experiencia de adoración, la experiencia de proclamación de la palabra. Cada servicio provee un ambiente maravilloso para que alabemos y adoremos el nombre del Señor y podamos escuchar las palabras y también lo queremos decirte y hablarte de algunas actividades que vamos a estar efectuando próximamente e inmediatamente. Actualmente ahora mismo estamos teniendo nuestro servicio de adoración principal todos los domingos de 10 a las 10 de la mañana, así que estás invitado. Pero también hoy, en forma muy particular, muy especial, el Ministerio de Canciones, de Adoración, de Alabanza de nuestra congregación, que acaba de cambiar el nombre, ahora se llama Del Rey Worship. Del Rey Worship, hoy, hoy, a las 6 de la tarde, vamos a estar tirando, lanzando un nuevo video musical con el cántico, la canción, ¿Quién como tú, Señor? Así que te invitamos a que, si tienes Facebook, nos puedas sintonizar esta tarde desde las 5 y 30, vamos a tener un Facebook Live, una transmisión en vivo, tanto por Facebook Live como por la página de YouTube del Rey PR, del Rey PR Facebook, del Rey PR YouTube, así que nos puedes conseguir a través de YouTube, a través de Facebook y también, pues, te invitamos a que te sintonices esta tarde a las 5 y 30, vamos a estar hablando de la canción, de quién la escribió, la historia de esta canción, y vamos a estar reconociendo a aquellos que elaboraron, pero, te adelanto, es un cántico poderoso, y vamos a estar hoy, este video musical, que te pedimos, que te conectes con nosotros, que puedas entrar a YouTube, y en YouTube encontrar esta canción, después de las 6 de la tarde, y te suscribas al canal, lo que dicen de la campanita, y luego, pues, la oigas, y la oigas, y la reenvíes, la compartas con amigos, con amistades, es un cántico que brota de esta ciudad de Lares, su escritora, y los arreglistas musicales, son de nuestra ciudad de Lares, de nuestra congregación, obviamente, pero, es algo de importancia para nuestro pueblo de Lares, así que le exhortamos a los que nos escuchan, a que se conecten hoy, a las 5 y 30, en este Facebook Live, a través de la página de Facebook, ya sea la página de nuestra iglesia, o la página del Rey PR, del Rey PR, y Ciudad del Rey PR, entonces, también, queremos hablarte, de una actividad poderosísima, que vamos a tener, los días 9 al 12 de noviembre, se trata de una cruzada, lleva el nombre de Cruzada Amor Verdadero, y estará con nosotros, el pastor y evangelista, un hombre de Dios, Marvin Aguilar, desde la ciudad de Costa Rica, desde el país de Costa Rica, la ciudad de Santo Domingo de Heredia, y él va a estar compartiendo la palabra con nosotros, va a estar predicando, vamos a estar hablando por los enfermos, vamos a estar creyendo, que Dios va a hacer milagros, va a hacer maravillas, en esa ocasión, Marvin ha estado con nosotros, muchísimas veces, aún desde, desde los años 90, él visita al Ares, hemos tenido cruzadas, y mucha gente ha sido impactada, por el poder de la palabra, muchas personas han sido impactadas, por el poder, del testimonio de este hombre de Dios, Marvin Aguilar, quien va a estar, en esa ocasión, compartiendo con nosotros, otra vez, del jueves, 9 al domingo, 13 de noviembre, todas las noches, los servicios serán a las 7 de la noche, domingo, será en la mañana, a las 10, a las 10 a.m., así que te invitamos, para que puedas compartir con nosotros, esta poderosa palabra del Señor, y en esta ocasión, va a estar compartiendo con nosotros, la palabra de Dios, una de mis hijas, la de mis hijas menor, es Marlene Grafals, actualmente Marlene, es directora de la banda municipal del Ares, que se ha establecido recientemente, es maestra en la escuela superior, perdón, en la escuela intermedia, en la junior, y se ha levantado con una fuerza, ¿verdad?, de parte del Señor, así que, les dejo a ustedes, en este momento, con Marlene Grafals, que va a estar compartiendo, la palabra poderosa de Dios, Dios les bendiga, Dios les guarde, y esperamos que se goce con esta palabra. Saludos a todos, muchas bendiciones, qué bueno poder compartir con ustedes, la palabra del Señor, es para mí una bendición, sinceramente, y pues yo voy a estar hablándoles a ustedes, acerca de algo sumamente importante, y es nuestra vida en Cristo, y quiero comenzar, leyéndoles algo que, pues yo escribí, y quiero que mediten en eso, y es, vivimos en un mundo lleno de ruido, información, desinformación, conflictos, enfermedades, enfermedades, aflicción, dolor, distracciones, maldad, injusticia, mentiras, apatía, odio, rebeldía, temor, frustración, tantas cosas, que podemos experimentar, en nuestras vidas, tantas cosas, que nos rodean, que no necesariamente, son cosas positivas, pero, qué bueno, que tenemos a Jesucristo, en medio de nuestras vidas, fácilmente podemos ser absorbidos, por estas circunstancias, nublando nuestras vidas, nuestra visión, y provocando, que nos perdamos en el camino, pero yo quiero hablarte, sobre el camino verdadero, verdad, de Jesucristo, sobre él, ante esta realidad, es importante afirmar, que la respuesta, a todas estas cosas negativas, quizás, que nos ayudamos a nosotros, por nuestra vida, es, a, Jesucristo, Jesucristo, es el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino por él, él es nuestro Salvador, sin Jesús, sin Jesucristo, en nuestras vidas, vamos a andar, en un camino de perdición, en, vamos a andar, perdidos, y vamos a vivir, en un camino de perdición, igual, en Juan 14, se dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, sino por mí, voy a andar, cada vez, a leer ese versículo, que es sumamente importante, y de tanta bendición, dice, Jesucristo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, y me gusta meditar, en relación a, cuando habla, el camino, verdad, y el camino, la dirección, que nosotros debemos de seguir, para llegar a un destino, verdad, y, él es nuestro camino, él es nuestra dirección, y si nos enfocamos en él, vamos a tener la dirección correcta, en medio de nuestras vidas, no sé, probablemente, quizás, en un momento dado, te has sentido perdido, te has sentido sin rumbo, te has sentido que no tienes dirección, te has sentido que no sabes a dónde caminar, quizás, sientes que, que tu vida, ha perdido, hasta un sentido y dirección, pero es bien importante, entender, que Jesús, es nuestra dirección, que él es nuestro camino, él es nuestro camino, al Padre, es nuestro camino, a la salvación, él es nuestro camino, también, Jesús, es la verdad, y la verdad, en la revelación, de Dios, como palabra, dice, la palabra, que él es, que en principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo, es una palabra, verdad, y Jesucristo, es la verdad, a través de la Biblia, a través de su palabra, podemos verlo, a él reflejado, constantemente, desde el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, podemos ver, en el Antiguo Testamento, como una profecía, como, como, como un símbolo, como una sombra, de lo que venía, pero también, podemos verlo, a él, desde su nacimiento, hasta su sacrificio, y su resurrección, es la verdad, en la cual nosotros, debemos aferrarnos, y a través de la palabra de Dios, podemos entenderlo, a él, a él, en nuestra vida, Jesucristo, es el camino, en nuestra vida, en nuestra vida, es el camino, Gracias. 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 A tus hijos quizás, sin embargo. Tengo que entender que en él nosotros podemos asequialarnos, que él es nuestra esperanza de vida, que las cosas son nuevas, son esas nuevas. Él es el que nos llega de toda nuestra vida por bien. Vuelvo a decir, nuestros pecados fueron colocados. text y jesús él y para traernos para darnos y es nuestra vida en el dios tanto el amor tanto y el importan tú e e Gracias por ver el video. 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 No importa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Si tienes algún joven, Dios es grande, un programa más. WDL,